Pero retail no es... A ver, escúchame una cosa. Retail es más difícil que el Classic, ¿eh? El Classic de hace años no. Pero el Classic que hay ahora, es mucho más difícil. Ahora mismo en Classic tú también te equipas muy rápido. Y encima las Rites las has hecho 100.000 veces. Antiguamente, las mecánicas son... ¿Cómo te lo explico? Es que no tiene dificultad ninguna. No es la misma dificultad que hay ahora que la que había antes. O sea, que yo respeto a que le guste. Y a mí también me gusta Classic. Pero el Classic de hoy en día no es el mismo Classic que antiguamente. Ahora mismo el Classic es Classic de palo. Lo único difícil que tienes en Classic es el de AR. Que para mí el verdadero juego, la verdadera... El verdadero MMO es el Classic realmente. Ahora mismo no... No sé, tío. Es como... Es muy aburrido. Diferentes. Igual a mí no me gusta Ritel. Me aburre. Bueno, a mí, por ejemplo, una vez que subo a nivel máximo de Classic, me aburre Classic muchísimo. Todos con Buscador, todos entran y salen enseguida. Pero es que eso ya te va a pasar ahora. Es lo que pasa en Gata, ¿no? A mí Classic me aburre, por ejemplo. Lo que es... Lo que es... El Classic como tal. A mí el leveo. En el Classic me puto flipa. Me encanta. Lo... Lo... Lo admito. Que es de lo mejor. Gata es muy bueno. Ya te quiero ver haciendo Tierras del Fuego. No, no. Si yo... Classic lo voy a probar porque es donde he dejado yo el... El... Cuando dejé el LK fue justamente cuando salió Gata. Es lo que pasa en todos los juegos. Los juegos tienen que evolucionar. Claro. Y... Claro, Classic ahora mismo no es ninguna evolución. Classic realmente es ir hacia atrás, sabiéndotele absolutamente todo, sin ninguna dificultad. Porque la única dificultad, vuelvo a decir, que tiene Classic es la dificultad del leveo. Pero en sí no es difícil. Por limpiar, hice ese 25 Heroico en 90 minutos. No lo sé en cuánto lo hicieron. Tal vez a mí me costaría mucho más. Pero me costaría mucho menos que antiguamente. Porque todo el conocimiento que tenemos hoy en día... Yo, por ejemplo, me acuerdo que yo... Yo hablo por mí en Classic. O sea, en Classic. Yo en Leech King lo que hacía es que era clicker. Yo clicaba todo. Ahora mismo con todo el conocimiento, tanto de la Classic como del mismo juego, con todo el conocimiento que tú tienes ahora mismo, tú vuelves para atrás y tú ahora eres mucho mejor jugador. Y eso es lo que cambia ahora mismo en la gente. Que vuelven a jugar Classic después de haber hecho Retail. Es como... Esos players son muy buenos players ahora mismo en Classic. Son unos players mucho mejores que otros que nunca han salido de Classic. o que nunca han jugado. O sea, nunca han salido de LK o lo que fuera de TBC. Yo lo que quiero es un Classic Plus. No, Historia Classic. Yo creo que sería lo mismo lo que me gustaría. El Discovery, el Season of Discovery, para mí no es un Classic Plus. Para un Classic Plus es... Es algo que empieza completamente de cero con una historia, completamente de cero, con unas clases completamente de cero que son totalmente diferentes, que no tienen nada que ver ninguna historia con lo que ha sido Warcraft. ¿Sabes? O que simplemente que si tiene algo que ver que sean otras historias que nos cuenten otros personajes. Pero no los que ya conocemos. Eso sería igual. Si eso es un Discovery para mí es como un experimento, pero como un poco como Marvel. Es en plan todo para los jajas. Lo han hecho para los jajas. Porque yo eso no lo veo como algo serio. Algo que tú te lo vas a tomar. Como ahí voy a pushear Raids. O voy a hacer alguna mazmorra. No, lo veo como pasar el rato para descubrir algo nuevo. Pero que realmente la historia sigue siendo la misma. Lo único que cambia, ¿qué es? ¿Cuatro cosas? No. A medio plazo van a tener un Wow Retail 2.0. Experiencia Classic, esa de vainilla, hasta el paso 3.5 a la Lich King. Catequismo y eso no es Classic. Entonces hablamos de un Wow 2. Sí. Un Wow 2, un Classic Plus. Da igual Classic Plus. Cuando decimos Classic, lo que nos queremos referir es un... La primera. La primera que no es ninguna expansión. Que es... ¿Cómo lo llamáis? Vanilla. Que es la base. La base del juego. Creemos una base del juego con un mundo diferente que no sea el Azeroth, que sea otra cosa. Que sea otras historias. Que no sea Arthas, Illidan y los que conocemos. Sino que sea algo diferente. Pero Retail estaba a punto de irse a la coño por eso lo compró Microsoft. No, no lo han comprado por eso. ¿Por el Retail? ¿Han comprado Microsoft? No creo. Creo que está hecho único. Está hecho único y exclusivamente para sacar dinero de gente con nostalgia. Bueno, como todo. Es otro juego. Ni mejor ni peor. Pero he de decir que Classic hubiera muerto hace tiempo de no ser por los KDKPs. Según con quién hables. Classic es Vanilla. Y ya. A mí el WoW me gusta como está en cada expansión. Classic al día de hoy lo veo aburrido. Porque es el leveo y ya. Pero eh. Que la gente piense por lo... Que la gente piense que por el leveo ya es mil veces mejor que cualquier expansión de adelante. Hay a ellos. Levear tardes. X lo otro es Endgame que es lo que le falta a Classic. Claro, nosotros leveamos poco pero tenemos mucho más Endgame. Es... Es que tenemos Míticas Plus. Tenemos Rides. Las Rides son complicadas justamente porque hay mucho más desconocimiento. O sea, hasta que no nos vemos el World First no sé qué, no sé cuánto tampoco sabemos cómo son las mecánicas. No tienes tanta información como de todo lo de Classic. Es que tú ahora mismo entras en el... Ver cómo se hace ICC y tienes 150.000 millones de guías todo especificado pero de una manera que te cagas. Además es que todo el mundo lo ha hecho en algún momento en la vida. Estoy de acuerdo con el trigo. O sea, a mí Classic no me aburre porque a mí sí me gusta el leveo pero he de decir que cuando he elevado mi personaje ya no me apetece jugar a Classic porque a mí personalmente a mí personalmente me aburre. Eso significa que el día de mañana no me apetecerá levearme mi personaje en Classic porque yo no soy hater de Classic ni mucho menos pero he de decir que para mí Retail está mejor. Lo único que no me gusta de Retail es el leveo pero es que Retail no se puede permitir tener el leveo que tienen en Classic porque Retail tiene mucho más endgame. Y es que le supone un coste muy bajo. Me gusta el leveo Classic si endgame de Retail está decente. No, decétero. Está mucho mejor. Aunque a ti no te guste que lo respeto. El contenido de endgame es por mente de Retail. Classic lo sacaron por nostalgia y está bien y me parece bien. Hay gente que nunca han salido de LK. Hay gente que están en servidores privados todo su fucking life porque le gusta el Classic y le gusta todo lo de allí y están jugando una expansión 10 años. Yo no podría. Yo no podría. O sea, podría jugar a lo mejor dos años, tres años la podría jugar pero ya está. A mí resulta gracioso porque en su momento se decía que el juego de verdad vanilla debe ser Lich King empezaba a nivel máximo. Ahora resulta que el Classic lo bueno es el leveo. Escúchame, en su momento se dijo esto ¿cuándo? ¿Cuándo fue ese momento? Porque hoy en día no tienes endgame o sea, sí tienes endgame en Classic pero es como mucho más masticado Daxter. O sea, para mi gusto para mi gusto está muy masticado porque yo he hablado con esta gente de Classic y ellos te dicen el leveo el leveo el leveo y hasta no te dicen nada más. A mí levear con alguien guay pero ya está porque les gusta que subiera un level que sea 20 horas gente toc toc los juegos evolucionan todos los MMOs han evolucionado y tardas en levear lo que es la realidad del juego. de eso adelante expansión que saques con 10 por lo tanto por mero cálculo te tardas menos. Claro, eso es cierto. Eso es muy cierto. Es que si en Classic pudieran matar a Arthas sin equipar y sin el nerf que le metieron en su tiempo es que claramente el wow de este entonces de endgame era más fácil que actualmente. Claro, pero que actualmente no, yo creo que no es eso tanto, yo creo que además el conocimiento que tienen la gente hoy en día de aquel entonces más todo lo que hay que pueden leerse en un momento y acordar esto era así y ya está y no les hace falta y además tiene mucho más conocimiento y mucha más habilidad con sus personajes conoce mucho mejor sus personajes conoce mucho más sus como se llama los addons que necesitas y toda la pesca tiene muchas más herramientas para que sea más fácil no creo que en sí es más fácil no lo sé puede ser que sí pero yo creo que es más bien herramientas que tiene más herramientas más skill más más ratones con botones sabes que es más fácil yo ya dejé de jugar wow desde que cortaron Shadowlands lo volveré a jugar hasta que Microsoft meta la mano vale aquí estoy leyendo espérate yo soy jugador de pvp para mí lo mejor que puedo hacer fue el solo sí ya que en el clásico cuesta mucho encontrar gente para jugar pvp y en cambio en solo sufo no sé como se dice sufle te meten solo a la cola y ya aunque se demore un poco es la hostia el solo sufo o no sé como se dice da igual etri apuesto que ni bandas has hecho en classic yo hice Naxxramas y fue muy gracioso Naxxramas fue lo más fácil del fucking mundo Naxxramas fue súper fácil yo que nunca había hecho Naxxramas no me conocí ningún boss jugué de tanque principal que os lo puedo decir vale jugué de tanque principal y cero problemas creo que he tenido un solo problema en un solo boss no lo sé pero Naxxramas es que era demasiado fácil pues más mal le he dado literalmente rienda suelta dicho en una entrevista son muchas cosas en conocimiento menos lag mejores ordenadores claro pues como de veces te puedes tirar 40 minutos esperando en un solo sufo de verdad no sé si lo estoy diciendo bien yo vuelvo a decir que para mí es mejor retail pero por algunas razones y por otras razones sí me gusta más classic pero son menos que las razones por las cuales me gusta retail pero tú eres muy pro yo no soy pro polleroso yo no soy ninguna pro ni mucho menos pero Naxxramas fue muy fácil polleroso y tú lo sabes Naxxramas me acuerdo que cuando lo abrieron cuando tardaron 20 minutos media hora ¿cuánto tardaron para hacérselo? una hora con un max y no estoy segura ¿eh? Classic Hardcore Classic Season of Mastery Classic Season of Discovery Classic Season of Seasons yo lo dejé en el primer Classic y de ahí no más es literal fue la misma Raid que Vanilla Naxx con menos players pero mismas mecánicas Huffle o algo así se dice vale pues bueno yo lo llamo Sufle Classic no deja de ser un juego de hace 20 años con sus carencias solo chufo joder la alcachofa me cago en la puta solo la alcachofa pero yo tengo una duda ¿por qué hay que decir que una cosa es mejor que otra? ambas versiones están bien y están enfocadas a diferentes públicos la gente de Classic juega a Classic porque ven carencias en retail y viceversa ninguna es mejor que otra simplemente son juegos diferentes bueno pero se puede decir libremente a ti lo que te gusta más yo creo que valet no es algo de lo cual nos tenemos que poner un puntito en la boca y no poder decir que es para mí es mejor pues para mí es mejor retail pero respetaría que tú me digas para mí es mejor Classic y tan tranquilamente no es que no es que tenemos que ver cuál es mejor porque obviamente lo que tú has dicho para unos una cosa es mejor y para otros es otra pero yo estoy preguntando a vosotros y a la gente de YouTube ¿cuál sería mejor para vosotros? simplemente ¿por qué para vosotros es mejor Retail o por qué para vosotros es mejor Classic sin más no es tener una discusión es tener un debate conocer un poco más las ideas de cada uno no es para decir tú eres un mierda es porque te gusta Classic o tú eres un caraculo porque te gusta más Retail no no queremos discutir no es cuestión de discusión vale a ver sigo leyendo es que a ver comentarios es que con Nux es el mismo caso que pasó en su tiempo como era la misma Raid que todos conocían de Vanilla la limpiaron en cosas de 8 horas en su tiempo y ahora en Classic creo que fue hora y media o algo así yo creo que era menos juraría que era menos la abrieron y me acuerdo que al poco pum saltó el logro de la primera Raid del mundo ¿cómo no lo van a pasar si existe vale como no has puesto ninguna puntuación bueno da igual por eso estamos diciendo que por una razón el Classic es más fácil porque tiene que los jugadores que están volviendo a jugarlo ya lo han jugado tienen algún recuerdo más que se lo refrescan con un vídeo tiene mucho más skills tiene mucho más addons tiene mucho más herramientas para que sea un poco más fácil Classic el Endgame que el Retail pero es normal es normal y no es algo malo pero simplemente es normal digo yo no lo sé yo opino es mi opinión y yo entiendo que algunos dirán tu opinión es una mierda y te lo respeto no pasa nada y disfruta ambos hay de decir que el content de Classic es más sencillo pero hay de decir que es al ser M al ser M no entiendo pero sí, sí es más sencillo es más sencillo y tienes menos Endgame que el que tenemos ahora porque ahora tienes también profesiones aunque no son tan importantes pero bueno las tienes las profesiones también tienes las Míticas Plus tienes también M.Rite tienes tienes RBGs tienes 3 contra 3 tienes el ¿cómo se llama? 2 contra 2 tienes el solo alcachofa este que no sé el nombre y no sé qué más tenéis y tenéis un montón de mapas para PvP ¿qué más tenemos? es que tenemos un montón de cosas tenemos más contenido roleplay como monturas logros transfiguraciones es que tienes un montón de cosas más para hacer en retail realmente que en Classic ahora mismo y esta sí ahora cuando abran la Ride no sabemos ni lo que tenemos que hacer sí habrá guías sí o por supuesto pero realmente vas a ir muy perdido tú en Classic sabes lo que tienes que hacer porque tú ya te informas 5 meses antes de que salga la Ride porque ya sabes lo que se te viene no sé son opiniones chicos son opiniones pero yo quiero ver las vuestras por eso os digo cada uno que opine lo que quiere y todo es respetable porque yo no estoy diciendo que el contenido clásico es una mierda no porque no lo creo que sea una mierda creo que es un buen contenido pero es buen contenido para las personas pues por ejemplo si eres nuevo jugando si por ejemplo eres nuevo jugando en World of Warcraft yo te recomendaría 100.000 veces el Classic antes que el Retail porque creo que es mucho más disfrutar si juegas con amigos Classic que Retail el Retail es muy lioso para un nuevo player o sea es mucho más fácil para un nuevo player en algunos aspectos pero es mucho más lioso porque hay muchas cosas muchas muchas te explota la cabeza en Retail me refiero en Classic sin embargo creo que es mucho más sencillo es como tampoco tienes tantas expansiones detrás como que tampoco tienes tanto contenido que asimilar no es mierda es un contenido de hace 20 años completamente de acuerdo si disfrutas mucho más para un nuevo player Retail te satura de tanto contenido no conociendo el juego por eso te digo que si alguien es nuevo y quiere probar por primera vez World of Warcraft le recomendaría yo antes Classic que Retail sinceramente yo en Classic te vas a enterar de la historia el Retail te vas a saltar todo entonces acabas perdiendo por eso te digo yo por ejemplo cuando yo volví a Retail yo tenía una base porque yo había jugado Lich King aunque yo he perdido toda esa historia durante todo este tiempo tengo la base por lo menos la base la tengo entonces yo estoy contenta en Classic las clases tienen más variación entre sí en Retail todas las tienen para curarse todas tienen para escúchame también te digo que en Classic hay muchas habilidades que eran muy innecesarias muy poco útiles yo me acuerdo en TBC con el Paladín tener que tirarme esto para poder pegar sentencia el sello sello para cada cosa que te dura nada o sea era como tío por favor o sea que coño es esto o sea había demasiadas habilidades que eran como inútiles y en Retail lo que te han hecho te han simplificado las habilidades te las han hecho en una cosa porque es mejor para el jugador no necesita 50 botones 50 botones para hacer una habilidad ¿me entiendes? no es necesario digo yo no lo sé eso de empezar en Classic con Retail depende de la persona si es alguien apispado que coja las cosas rápido Retail es un mundo Classic le va a parecer lento todo depende pero yo voy a ser sincero yo recomendaría en Classic así ¡Gracias!